Estamos en la institución educativa La Leona. En alianza con Crips & Wapples, estamos entregando a esta comunidad una institución nueva con una inversión que supera los 9 mil millones de pesos con un mecanismo que quisiéramos potenciar, el mecanismo de obras por impuestos, que permite que en zonas que se identifican con la sigla SOMAC, zonas que han tenido un impacto del conflicto armado, podemos garantizar que se pueden crear obras en alianzas con el sector privado. Colombia, potencia de la vida.